Toca, 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 toca Marcela. Yeah, baby. Goza, goza. Amigos, y estamos yendo aquí a la famosa... Mire para allá, tú estás como nervioso, pues. Amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estén bien. Estamos ahora aquí con Puerto Plata TV. Dígaré algo. Bajando aquí a lo que llamamos la famosa ermita de San Juan Castelugache de aquí, de Bilbao, España. Mire cómo se ve todo esto hacia allá. Algo épico, algo encantador. Así que espero que simplemente les esté gustando. Ya saben que esta ermita tiene aproximadamente unos... ¿Cuántos años más o menos? Como 100 años, ¿no? Más de 100 años, ¿no? Hola. Y nada, pues estamos bajando. Se tarda aproximadamente unos 45 minutos bajar y tiene 200 y pico de pasos hacia arriba. Así que así es. La gente del barrio, ahí nada más. Bueno, mi gente, nos encontramos en lo que es San Juan de Castelugache. Estamos aquí con Deni Metrano, que vamos a ver cómo llegamos hasta allá, hasta la ermita de San Juan de Castelugache. Es un lugar hermoso, precioso, donde usted tiene que venir a conocer. Aquí se rodó algunas escenas de lo que es Juegos de Trono. Se rodeó aquí, en este lugar. Por eso se ha ido tan famosa, porque es una zona épica, hermosa y que hay que subir casi 270 escalones. Sí, 270 grados aproximadamente y aproximadamente 40 minutos tirando hacia arriba. Lo más difícil es, no son los escalones, sino simplemente cuando tú vas subiendo arriba ya a la salida. Así que eso es. Es un lugar épico, un lugar encantador. Así que sigan ahí y disfruten de este pasaje, de este recorrido. San Juan de Castelugache, 2023, porque hemos venido ya varias veces, este de 2023. Nueva edición. Puerto Plata TV, dígale algo. Y con mi amiguita y del arma, Chloe. Estamos llegando, a ver si llegamos a lo que es San Juan de Castelugache, que ya como pueden ver, hemos estado por esta zona anteriormente. Y vamos a hacer unas buenas tomas por aquí, para ver qué tal. Perfecto. Vamos abajo, ya yo dónde voy a estar llegando. Perfecto, ya sabes, ya como ustedes sabrán, que tiene unos 220 y pico de escalones. Y para llegar es aproximadamente unos 45 minutos si viene con niños. Si viene solo, pues unos 40 minutos, campeones. Para llegar tenemos que ir todos recto hacia abajo, que tiene aproximadamente unos 220 parques. Pasos aproximadamente, y nada, simplemente vais a mirar estas pequeñas imágenes que tenéis acá. Miren qué chulo, miren qué encantador. Y ya estamos llegando en unos 20 minutos aproximadamente, así que simplemente eso es lo que vais a ver. Y como siempre aquí tenemos a Puerto Plata TV, con su pequeña criatura, eso es. Todo hacia allá, luego vamos a grabar la siguiente parte, que es cuando estemos arriba, o un poquito para que vean más o menos cómo es el camino. Y eso sería todo, ¿vale? Así que eso es. Genial, vale, fantástico. Campeones, sigamos grabando la siguiente parte, miren cómo se ve esto acá. Allá podéis ver la gente yendo en marcha hacia arriba. Y como siempre aquí tenemos la campeona Chloe. Chloe, mira para acá campeona, mira para acá. Eso es, aquí está, también haciendo este hermoso recorrido que podéis ver acá. Sigamos enfocado hacia allá. Miren cuánta gente campeones ha de allá, ¿eh? Miren para allá. Excelente, ¿no? ¿No cree usted? Allá tenemos como la forma de un caballo, ¿verdad? Es como un caballo que hay allá, ¿verdad? Más o menos así. Y eso es lo que vais a ver aquí. Hacia arriba, etcétera, etcétera. Y con respecto a las piedras acá, aquí puedes ver como unas figuras, ¿no? Como que están hechas a mano, pero no es a mano, ¿verdad? ¿Eh? Son acantilados, ¿verdad? Acantilados, sí, así es. Bueno, se ve así porque esta marea está bajita, ¿verdad? La pregunta es diciendo, ¿se puede uno tirar a bañarse ahí? Bueno, yo creo que no está permitido, ¿no? Porque como no hay un camino que uno se pueda bañar, pues no está permitido. Tengo entendido. Campeones, si aquí podéis ver este pequeño estrecho, que es donde nos lleva hacia arriba. Está despretañando un poco, ¿eh? Sí, pero es genial. Este caminito nos lleva directamente hacia arriba. Como veis, es un poquito estrecho. Está hecho así, con el objetivo de que la gente vaya bien alineadito, como debe ser. Sí, señor. Porque si se pone muy ancho, la gente va a empezar a sentarse y a bloquear el camino. Entonces, esto está todo bien, muy bien pensado. Miren cómo se ve eso allá arriba, hacia arriba. Miren qué chulo. Miren qué encantador. Una epicidad, chicos. Una benevolencia. Y aquí tenemos a la jefa, Chloe. Chloe, hola. Ahí la tenemos allá. Etcétera, etcétera. Afocados a este lado, que está chulo también. Como les dije, aquí tenemos los pequeños acantilados. Que están épicos, que están acogedores. Sigamos de este lado. Y campeones, como les estaba contando, este lugar está épico. Este lugar está encantador. Crucis de baño. Miren qué bonito, eh. Crucis de baño. El número uno, eh. El número uno. Aquí podéis dejar vuestra monedita. Miren para acá, señores. Las moneditas se pueden dejar aquí perfectamente, miren. Y nada, eso es. Sigamos hacia arriba con Chloe, la jefa Chloe. Sí, señor. Miren cómo se ve todo eso hacia arriba, eh. Camina, Chloe. Venga, campeona, hacia arriba. Qué precioso, qué épico, qué encantador. Sí, señor. Este es un camino que está para chuparse los dedos. Creo que de aquí se toman unos 30 minutos subiendo desde acá, ya. Esto es para hacer ejercicio y mantenerse en forma. Mira cómo va Chloe. Épico. Sí, señorita, dale para allá. Campeones, y estamos ya subiendo a la cuspidez de este épico lugar. Así que aquí va Chloe con sus zapatillos ahí, dando sus latillas. Número diez. Número diez. No, este es el a once. Ese es el número once, yo creo, en ruso. Unce, once. Once. Once y aquí dos. Eso es, Chloe. Dale para arriba, Chloe, que te queda un poquito ya. Tire, tire, tire. Chloe, tira. John, ponte aquí también. Ahora. Ahora. Bueno, mi gente, hemos llegado a lo que es la ermita de San Juan. Aquí en San Juan de Gatelo H. Un lugar, como ustedes pueden ver, un recorrido que ha grabado Denny Medrano. Interesante, ¿eh? Disfruten de tu video. Hicimos una toma aérea también, que van a poder disfrutar en nuestro canal de YouTube. De Puerto Plata TV. Este es un lugar hermoso, con una vista 360, que usted puede venir a cualquier estación del año a disfrutar. Lo único, como ya le dijo Denny, es el transporte. En verano hay más facilidad de llegar, en invierno hay menos. Y si no, tiene que venir en tal, si en un autobús o en lo que sea. Si viene en su coche, lo mejor. Porque no tiene que hacer escala lineada por el estilo. Puede venir por Romeo, por Vacio y por otros lugares. Sigan aquí y vamos a seguir conociendo la ermita de... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Eso es campeona. Ya tenemos lo que es la carnita, el pollito que está ya un poco sudado. Y allá tenemos a John allá de lo suyo campeón. Eso es campeona. Para comer se ha dicho. Bueno.